Hola amigos, ritmo nivel 4 Entonces, aquí tenemos dos trotos unidos Algunos confunden esto con un chocolate, no señor Si fuera chocolate tendría doble barra arriba y no es así Son solamente dos trotos unidos Entonces esto suena troto, 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 troto Fácil, ¿cierto? Ahora, acá tenemos una variación rítmica de esto Es como si uniéramos estas dos corcheas en un solo sonido Como si hiciéramos Ta-ta-a-ta, ta-ta-a-ta Pero acá Ta-ta-a-ta, ta-ta-a-ta, ta-ta-a-ta ¿Listo? Entonces, cada fragmento que está en esta parte tiene repetición Debe repetirse Entonces el ejercicio completo debería leerse de la siguiente manera Un, dos Troto, troto, ta-ta-a-ta Troto, troto, ta-ta-a-ta Un, dos Voy, troto, ta-ta-a-ta Voy, troto, ta-ta-a-ta Un, dos Voy, voy, ta-ta-a-ta Voy, voy, ta-ta-a-ta Un, dos Chit, a-ta-ta-a-ta Chit, a-ta-ta-a-ta Practicalo, grábalo en un audio Y me muestras como te quedó Paralela